Bueno, mi gente, miren, hoy sí. Hoy sí, mi gente. Vamos a echarle a la barriga. Bueno, esa niña, la prisa no come... No come tortilla. No come tortilla, ¿verdad? No. Le voy a echar julito en el arroz. Porque por eso se hacen con julito, ¿verdad? Para poner el arroz. Aunque me parece que son rellenos de pescado. Voy a comprar un pescado para... ¡Vaya, Cris! Ya me va a dar. Envuelto en huevo. Ese huevo es de la salchita que quiere. ¿Tortilla, amor? No, ella no come tortilla. Ah, pues no, no, no. Ah, pues... No, no, no. No. No, no, no. No, no. ¿Mira, Karri? Sí. Ahí. Voy a ir. Debería la paola, mira ella así. Con arrocito con... Yo le voy a dar un plato. Arrocito con jugo, ¿qué hay ya? ¿Ese? Sí, cualquiera, hija. Mira, mamá, esto está bien maletado. ¿Vos vamos a comer arrocito, hija? Gracias. Había un poquito que me pones. Ah, yo ya serví allí, mamá. ¿Hace falta otro plato? Sí. ¿Entonces? Ahí está uno. Vénganse, hija. Vaya, yo esté sin huevo. Aquí queda todo el huevo, ¿ves? Y la ale que todo come todavía. No. Bueno, gente, lo vamos a acomodar y lo vamos a seguir mostrando. Bueno, mi gente, ahí sí, miren. Almorzar, rellenito de whisky. Está rica comida. Así es, gente. De whisky, carne y quesón. Ajá. Rellenos de whisky con carnita y quesillo. Gracias a nuestro padre, ¿verdad? Porque él permite que podamos hacer las cosas y que tengamos cómo hacerlas. Si él no lo permitiera, no tuviéramos ni grano de sal en la mesa para comer. No tuviéramos nada. Porque en muchos casos, en muchas personas, en muchos hogares, pasa eso. Que hay gente, consiguen para la tortilla, pero no consiguen para el conqué. Y si consiguen para la tortilla, solo con la puñadita, sale en la mesa. Porque eso ha pasado desde muchos años. Pero si uno también tiene fe y le clama a nuestro padre, él provee las cosas. Lo que hay que tener es fe y clamarle a él. Clamarle a él en todo momento. Que los ayude, que los derrame bendición, que el pan de cada día no falte en la mesa. Que nos tenga alentaditos, ¿verdad? Y así, pues, uno siempre le clama a él. Porque no nos queda de otra, más que solo pedirle a él. Más con todas las enfermedades que vienen encima, ¿verdad? Así es que, gracias a él, nosotros vamos a disfrutar esta rica comida que hemos podido preparar. Y también gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias a ustedes. Porque ustedes nos están apoyando también. Así es. Nos están ayudando con ver los videos. Así es que vamos a hacer la oracioncita para darle gracias a nuestro padre, ¿verdad? Gracias, señor Jesús. Muchísimas gracias. Por este rico almuerzo que ha permitido que hagamos, señor. Gracias, padre y bendito. Por las bendiciones derramadas que vota, señor, para poder contar nuestra comida, padre. Y te pido por toda esa gente que tenemos de vida, señor. Usted sabe quiénes son los necesitados, señor. Usted nos mira. Usted sabe a dónde viene, señor. Y toda nuestra familia, padre. Toda nuestra familia, mucha familia. Pobre, señor. Bendíselo, padre. Que nunca les pase el pan de todo Dios. Gracias, señor. Gracias, papá. Muchas gracias. Amén. Amén. Y porrían de uno. ¿Qué? Pobrecitos, como se rebuscan, ¿verdad? No, no, porque a la boca le creen a como andan. Andan en sus carritos. 25. Gracias. 25 tomates. Muy bien. Hasta ahora lo voy a ir a la tienda. Ah, en la tienda la andaba bien caro. Para hacer relleno de chile. Porque ya hicimos, vea, un día de esto y hicimos, vea. ¿Qué? De esto. Ajá. ¿Dónde está? Sí. ¿No? ¿Aquí está? Sí. Sí, es que está bebiendo. Creo. Ajá. ¿Y el primo que dijo? No me acuerdo. ¿Hace poco? ¿Qué hicimos la ayuda de chile? Ya los quedaron todos pelados porque luego fue todo al lado y se hizo. Ajá. Bien rico queda jugo, ¿verdad? Sí. Y así solo de harinita. De otro gustito, vea. Y no hay harina de pan, de trigo, no hay harina de fécula de maíz. Pero así hay harinita de masa. Deja que se deshace un poquito y se le pone el chote. Fija cebollita, chile y todo y consomé y queda rico el recaudo. A mí me encanta más el relleno así en este recaudito que en salsa de tomate. A la gente le encanta con salsa de tomate. A la gente le gusta diferente. Cabal. Y miren que no se dejaron armar o no rellenan. A pesar que llevaban carne. Todos quedaron bien hechitos. Y ya vamos a hacer un poco de café con leche para comer. Para tomar. Pues sí, como está haciendo frío. Eso nos cae bien. Aquí una sopa hubiéramos hecho mejor. No era muy sabido. ¿Sabes el chaparrón que va a la mediria? Sí. Un sofón hubiéramos preparado. Hay bastante mora, ve. Bueno, vamos a terminar de almorzar y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Que Diosito me los cuida y me los bendiga.